hey muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal en el día de hoy nos encontramos de regreso al ravenfield y es que ha salido una nueva actualización bueno no ha salido es una beta de la actualización y la voy a mostrar ahora pero antes les voy a le voy a decir rápidamente cómo pueden acceder a esto le van a dar al botón derecho propiedad van a ir a steam juegos van a ir al ravenfield propiedades betas y vamos a seleccionar la beta y les va a permitir jugar la nueva versión del mapa de archipiélago entonces vamos a jugarlo con 50 bots no vamos a jugarlo con 30 bots poquitos porque quiero es mostrar vamos a jugar con 40 puedo quiero muy pocos y quiero esto balanceado y todo esto listo así que vamos a jugarlo vamos a cargar el mapa rapidito y vamos allá vamos no desbloqueado ninguna de las armas especiales porque tengo que ir a bueno de hecho con esto vamos a salir aquí vamos a ir a las naves porque ahora este es el punto de reaparición por lo que veo y míralo aquí no 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 espérame no en serio pero lo que espera menos no 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 hombre no y se va y se la lleva solo obviamente eso es una beta así que vamos a tener que llevarnos esto está bugeada esta también lo que me faltaba también lo que me faltaba y ahora estoy aquí y he trazado mental ok suerte hombre pero es que esta nave está bugeada vamos a coger esta otra de aquí aquí sube 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 la nave por favor ay dios mío bendito ay dios mío bendito sube 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 a la nave hijo mío ahí no que sube por el otro lado porque si no la nave no hace ni el aguaje a ver a ver a ver mírate venga súbete súbete porque mierda de mí ahí gracias quiero montarme en un bote de esos grandes así que vamos a ir a buscar un bote de esos grandes mira este es el nuestro tiene lanzamisiles y todo este es el nuestro creo a lo mejor me puedo montar no lo sé tiene que haber algún botón para vamos a ver opciones juego input a ver movernos en los vehículos en los vehículos en los vehículos en los vehículos no hay un botón para no hay un botón para movernos o sea para cambiar de vehículo de posición bueno no pasa nada entonces vamos para allá esta es la nueva versión del mapa lolo 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 mira como que llueven los misiles y todo Me están disparando, por cierto Lo que pasa es que son malísimos Y no me dan Pero bueno Tenemos gente en esas casas, por lo que veo Vamos para la orilla Mira, 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 un bote, un bote, un bote, un bote, un bote Dame ese bote, lo quiero, aunque sea enemigo, no importa No me importa, no me importa, vamos Muerto Y dame este bote, nene ¿Cómo guío esto? ¿Cómo me monto en esta? ¡Upa! ¿Cómo me monto? ¿Cómo dirijo esto? ¿Merto? Me gustaría saber cómo dirijo esto Tienes un lanzamisiles y todo, mira, mira, mira Tienes aquí Y no funciona porque nada funciona en esta beta A ver Tirar unos misiles Aquí A ver, caerán Lo que no sé es cómo cambiar de posición en el... ¿Cómo cambiar de posición en el vehículo? No sé si se pueda, si alguno de ustedes sabe ¿Me está disparando? Ah, me está disparando, ¿no? ¿Me está disparando? Dame aquí el cañón este ¿Me está disparando, no? Ven acá ¡Lol! Ahí es más dispar... Hay alguien disparándome Ah, míralo ahí ¿Muerto? A ver ¿Enemigo? No, bueno Ese es bueno Quiero navegarla ¡Lol! Quiero navegar esta nave Pero es que no puedo No sé por qué No sé si es que no me deja Muerto Y me gustaría Me gustaría, la verdad Poder montarme Pero no me deja por ningún lado Condúcela No me deja por ningún lado ¿Estará bugueada? Digo, puede ser Ah, por cierto Que aquí capturamos puntos Me alegro que me haya matado No me mató, acá Ahora sí me mataron Bueno A ver Tenemos este mapa aquí Es que quiero salir aquí Porque si me toca salir con el Déjame ver si me toca Volver a salir aquí Eh, por favor Quiero tener una nave de esas Para mí En serio Son más que una Qué tristeza De verdad Qué tristeza ¿Una sola nave? ¿En serio? Qué porquería, ¿no? Lol, 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 lol Lo que la verdad Es que divierte Lo único que los bots Están un poco retrasados Pero bueno Vamos a ir a... Mira, mira Mira los misiles cayendo Y todo Lol, 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 lol No está nada mal Bueno, ahí hay un montón de muertos Esos dos son vehículos ¿Me viene a disparar a mí? No Podríamos intentar Montarnos Pero no Vamos a... Vamos a probar El nuevo mapa Vamos a probar Lo que tiene nuevo Ese es el barco nuevo Vamos a sacar hasta una fotito Mira que lindo el barco Ahí estamos A ver ¿Dónde están los enemigos? Venga, 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 venga Ah, sí lo tenemos Lol ¿Qué coño me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me mató? Ah, lol Lo hundieron la nave y todo Están cayendo No, pero ¿por qué yo salgo aquí? No, hombre, no Es que no sé cuál es el punto de spawn Del otro lado O sea, no sé cuál es el punto de spawn Para salir en Para salir en la otra zona Pero mira, ahí veo un helicóptero cayendo El barco no se lo sigue aguantando De hecho, mira, le están dando ahí un montón Mira, lo explotaron Lo explotaron Bueno, vamos a tomar este a punto Y vamos a explorar un poco Las casitas estas A ver qué se puede hacer Hay que tener cuidado con los malitos aviones Lol, lol, lol No, no, no ¿Para dónde viene? Los misiles cayendo Lol, 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 lol Hay que tener cuidado con esos aviones De verdad que Le están cogiendo manía a la gente No, 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 no No, no, no ¿Cómo que capturaron el harbor? ¡Oh! El harbor es mío, nene Qué susto Ah, no, ni mergas Quizás de todo el mundo, eh Dale pa' arriba Vamos a meternos en la casa esta Pa' repartir percozones Se llevan el barco Lol, 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 lol Muerto Chicos, pero es que me están disparando De un avión a todo tiro limpio Ahora sí me mataron, loco Es que no sé qué me está disparando ¿Ese es el problema? ¡Ani mergas! Ahora sí, ahora sí, lol, lol Está bien, está bien Ya me mataron, ya me mataron Ya me mataron ¡Lol! Soy inmortal Lo digo y entonces sí me matan Bien, bien Vamos a salir aquí Vamos a cambiar esto por RPK Vamos a salir en ese punto Que estamos un poquito mejor Y vamos para allá Cuando quieras esponiar Lol, parece que estamos en problemas técnicos Vamos a poner en la ametralladora Esta Muerto, hombre Ya estamos Ya estamos, ¿ya? ¿Ya? ¿Tranquilo? Venga, vámonos Ya está No ha pasado nada, hombre Pues el nuevo mapa, la verdad es que se ve bastante bonito A mí me gusta por ahora Las casas se ven chéveres Obviamente Esto hace falta un multijugador Esto grita por un multijugador Mira, mira, mira Un antiaérea Vamos a usar un jeep Porque si no, no llegamos No, no, no No me van a coger el jeep No me van a coger el jeep ¡Vámonos! El juego Qué mierda, de verdad Estamos El juego grita por cariño Porque la verdad Es que le falta bastante cariño Pero bueno Obviamente Hay que ver Qué hacen en la próxima actualización No, 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 no Hay que ver cómo No, hombre, no Pero es que tampoco sé conducir, loco Dale, dale Salte, 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 salte Salte Este puede ser el juego Más bugueado del siglo Fácil, men Fácil, men Venga, claro que sí Ay, señor Cuando quieras arreglar este juego Lo dejamos por aquí, gente Que este juego está más bugueado Que Esta actualización está más bugueada Esta actualización está más bugueada Ven para allá Sal, por favor En la playa No, no En la playa Ahí, ahí, ahí Ahora Te puedo levantar Ahí, ahí Te levanta Ah, ahora sí Te puedes levantar Bien Muerto Y que sea la última vez Que sea la última vez que me captoren Mi zona En la cara Que te quede claro Vamos para allá Mira quién coño me está disparando Un avión Claro que sí Los aviones dejándome caer bombas En la cara ¿Quién me ha acabado de meter un misil Del tamaño de Santo Domingo De grande Me carga Mira, por lo menos ya la bandera carga Eso es algo No es mucho Pero oye Algo es algo Los vehículos siguen spaneando Eso sí A ver si caro Y la bandera se ve horrible Pero bueno Ah, me está subiendo la vida Por alguna razón Que desconozco Después que capturemos esto La vamos a hacer Tenemos una ¿Qué es eso? Aquí las cosas explotan solas Yo no sé qué pasa De este juego Capturamos el landing 3 a 3 Con suerte Seguiremos avanzando Voy a por mi Voy por la antiaérea Porque por esta zona Siempre suele venir Un avencito A ver Sí tenemos suerte De hecho Podemos usar esto Para defender la base también No vienen para acá A ver, a ver, a ver A ver Si derribamos algo Carga, carga Carga, carga Hombre Vamos No sé si son buenos o malos Ese es malo Ese es bueno Pero Si puedo destruirlo Si puedo destruirlo Lo destruyo Aunque sea bueno Epa Que bueno Esos misidazos Loco Ya mismo aparecerá el jeep por ahí No, ahora no Ahora no Recarga, recarga Ese es malo Vamos a ver Vamos a ver si viene para acá Y le damos No viene para acá Bueno ¿Viene para acá? No Carga Epa A ver si viene algún avión más ¿Ninguno? Ninguno ¿Estás seguro? Bueno Bueno Pues ahora sí Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Es una pequeña instabilización Les recomiendo que tengan cuidado con la que instalan Porque Está súper buggeada No voy a buggearse algo Y pierdan la arma secreta Y todo eso Así que nada Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Epa, epa, epa Ahí está El yomo Derribando aviones Acá ¿Estamos? Estamos por ahora, ¿no? No puedo destruirlo Bueno Venga, para abajo, para abajo Bien, bien Bueno, lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Lo pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós